Si hay un terreno que es un imán para las cosas malas, es el pantano. Si en la aventura hay algo sospechoso, peligroso, corrupto, corrompido, es muy probable que haya un pantano por ahí cerca. Así que vamos a recorrerlo a ver qué hay ahí. Antes de pasear por este terreno, suscríbete al canal. Estuvimos viendo los números y la verdad que nos ayuda un montón que lo hagan. Lo primero que sabemos de los pantanos es que son bosques que suelen estar cubiertos de agua, que tienen poco terreno firme, así que es muy difícil caminar por ellos. Si bien hay varios tipos, vamos a hablar de los pantanos de agua dulce, que son los más comunes en los entornos de fantasía. La vegetación es densa, engañosa y abundante. Los árboles tienen raíces profundas que se pueden ver a través del agua, así que su reflejo puede ser engañoso. La superficie está cubierta de plantas flotantes como lirios, nenúfares o lotos, que pueden ser tan grandes como vos quieras para que se pueda caminar sobre ellos. Debido a que está todo tapado por agua y lodo, caminar por acá está complicado. Por eso es muy probable que tus jugadores necesiten un transporte, un bote o una balsa y alguien que sepa usarlos y recorrer estas peligrosas aguas. Así que puede ser una buena idea tener una quest para encontrar a esta persona. Como se imaginarán, es un ambiente extremadamente húmedo, que además tiene un montón de lluvias y cuando no llueve hay un montón de mosquitos y otros insectos revoloteando por ahí. Así que no es un lugar muy lindo para andar con heridas abiertas. Consideren tiras de salvación de constitución para resistir enfermedades o de salvadería para prevenirlas. Hay muchas habilidades que curan enfermedades, como la imposición de manos, así que si pasan por acá van a poder aprovecharlas. Las civilizaciones que se establezcan en los pantanos seguramente pueden recorrerlos sin problema alguno, pero van a construir sus casas en lugares altos o sobre la superficie del agua en casas de madera sobrepostes. Y si hay varias de estas, seguramente estén conectadas con puentes o con ferries. Como sea, las construcciones del pantano van a estar hechas con materiales de acá mismo, con maderas viejas u hojas anchas. Así que aproveché y describir arquitectura con los mismos colores y texturas que vas a describir el pantano en general, casi como camuflándose con la vegetación. Con toda la humedad y agua que hay en el aire, hay muchas chances de que se genere niebla. Y esto te da muchas herramientas para hacer todavía el lugar más tétrico. Usala para esconderle cosas a los jugadores y que tengan la opción de reconocerlas solo cuando estén cerca, así que pueden decidir si ir o no y averiguar qué es esa luz extraña que flota en el medio del agua. Si bien puede haber gente viviendo acá, las chances son de que sean pequeños pueblos o casas sueltas. Haciendo que los pantanos no estén muy ocupados, lo que da un espacio seguro y protegido para practicar rituales o cultos prohibidos. De hecho, cualquiera que esté intentando llevar a cabo algo malévolo puede tener una gran guarida en este lugar, ya que el ambiente mismo aleja a casi todas las personas. El pantano está lleno de cosas que pueden complicar a los jugadores, y un montón de criaturas terribles como ramas, marchitas, brujas, un montón de andeads y dragones negros. Pero les voy a dar una lista de los monstruos que me gustan a mí. En D&D hay toda una categoría de monstruos que son plantas, pero conscientes con razas y animales. Unos que me encantan, y para el pantano van geniales, son los Vegepites negros. Como su nombre lo indica, son plantas humanoides muy chiquititas que se regeneran y usan armas. La hoja de personaje no asusta de por sí, pero seguro estas cosas cazan de a muchos, y eso los hace enemigos geniales. Luego siguen los caracoles mayal. Como su nombre lo indica, son caracoles, pero son enormes. Y en su cabeza tienen mayales naturales que usan para atacar. Además, su caparazón les da propiedades de protección anti-magia. Si alguien les tira una magia, la que sea, y ellos logran sobrevivir, van a absorber esa energía y la van a convertir en algo positivo para ellos mismos. Vamos con los Catolepas o Catolepon. Estos son monstruos súper extraños. Tienen la cabeza de un jabalí conectada a un cuello largo que termina en el cuerpo de un búfalo y una cola que usan para atacar que parecía a la del anquilosaurio. La defensa principal de estos monstruos es el olor, que es asqueroso por toda la carroña que comen en el pantano, al punto de envenenar con solo leerlo. Pero de todos estos rasgos extraños, el más raro de todos es que además tienen un rayo de la muerte que se recarga. Y por último tenemos los Frogemots, que son unos sapos monstruosos del tamaño de elefantes con tentáculos que usan para atrapar a sus presas. Debido a su gran tamaño, pueden usar un ataque de boca para comerse a una criatura más chiquita que ellos. Y si tienen a su enemigo lejos, pueden usar un ataque de lengua para atraerlo directamente a su estómago. Son tan geniales y poderosos que hay criaturas menores que los adoran y cuidan para que los protejan de males exteriores. Si les gustó el video, dejen un like. El próximo es sobre el terreno del Ártico, que fue decidido por nuestros Patreons, así que suscríbete al canal para no perdértelo. Si nos quieren ver jugar, lo pueden hacer todos los martes a las 7 de la tarde de la Argentina por nuestro canal de Twitch. La pregunta del día para ustedes es, ¿qué otro peligro se pueden encontrar en un pantano? Dejen la respuesta en los comentarios que los vamos a estar leyendo. Nos vemos en el próximo video. Antes de los bloopers, quería contarte que si querés ayudar a la taberna, abrimos los siguientes canales de donación. Patreon, cafecito, Paypal y Mercado Pago. Si no también, compartiendo nuestros videos nos ayuda un montón. Ahora sí, vamos a los bloopers. No, 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 no. Yo no voy a andar respondiendo estupideces. Estupideces que ya hice, va. Claro, y además que no sé responder. Sí, los practicé una pocha encima. Estuve toda la tarde hablando con un gil. No te creo. Te juro, en serio. Yo no hice mentiría. ¿Puedo hacer? Voy. ¿Clave el hablando con un gil? Sí, no. Hablando con un gil seguro estuve. Pero bueno, ahí está. Capaz no estuve practicando. Estaba hablando con un gil. Con toda el... ¡Jajajaja! ¡A la presión! Voy. ¡Ah, te cobré el truco! ¡Jajajaja! ¡No! Voy, voy. Y las aves... ¡Ay! ¡Ay! ¡Jajajaja! No, porque solo con decir que son las cosas que pueden utilizar. ¿Por qué te hago para explicar la cadena de la hipoticia de los pantanos? No estuve estudiando geografía del pantano para no decir todo esto. No estuviste estudiando geografía del pantano. Sí, la estuve diciendo. Leí la primera parte. ¡Jajajaja! Es humilde. La... La... Estrella del árbol. Sí. Sí. Bueno, este caracol los tiene ahí y hace así. Y tiene un ataque por cada mayal. Que arranca como con cinco mayales ya. ¿Con el anquilosaurio? Claro. Ahora sí el anquilosaurio, de hecho. ¿Tiene pelotas en la cabeza? Tiene los dos ojitos y más arriba como uno... Serían unos tentáculos pero que terminan esas pelotas con pinches. Esa que te mata el cabezazo. Te mata el cabezazo. Y si le traes magia, te la devuelves. Es la versión punk de los flunks. Claro. Sí, te acuerdas. Es el primo punk de los flunks. Vamos con los catoblepas o catoblepom. Que este es un monstruo de lo más extraño. ¡Perdón! ¿Qué carajo, qué? ¿Catoble qué? Catoblepas o catoblepom. No voy a caer de nuevo en ese video de YouTube chileno. Tiene orígenes en la mitología, no me acuerdo, de medio oriente, de una parte medio oriente de ese. ¿Cómo es la idea de eso? ¿Cuál? El fin, 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 fin. ¿Cómo es la versión de la idea de Takeranica y Takeranón? ¿Catoblepom? ¿Catoblepas o catoblepom? Es un pedo que hombre ahí. Bueno, pero escuchen la descripción del monstruo porque no tiene sentido. Vamos con los catoblepas. ¿Voy? 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 Vamos con los Catolepas o Catolepon